Canal 6 TV Ciudadanos del municipio de Ixtapaluca y Chalco que adquirieron terrenos en el predio denominado Las Peras en San Martín Cuautralpan denuncian que han sido defraudados por un particular a quien vendió las tierras desde hace cuatro años en un monto de 150 mil pesos elevando el costo hasta un 100% a quienes han tenido algún retraso en el pago. Además, algunos afectados les quitaron el documento de cesión de derechos. Lo que pasa es que el señor haga de cuenta que somos gente pobre y nos hemos atrasado diversas veces y cada vez que nos atrasamos nos lo sube bastante. La primera vez que me reestructuró me subió a 170 mil, me volví a quedar sin trabajo, me atrasé varias mensualidades y ahora ya mi terreno ya vale 270 mil, yo creo que eso no es justo. Ahora, es un lugar donde no hay agua, no hay luz, no hay nada, o sea, ¿dónde valen 270 mil? Para estar mejor informados, estar mejor preparados para que ya no haya ese tipo de abusos porque a nosotros nos recogieron nuestros documentos y no nos los quieren entregar. Ante este fraude, los afectados se acercaron al movimiento antorchista para pedir el asesoramiento con lo que fueron atendidos por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Ixtapaluca y poder darle seguimiento a su problemática. Nosotros nos acudimos a la organización para que nos brinde el apoyo para solucionar este problema, pero nosotros nos mozan los chistes. Pero si les han ayudado. Sí, la verdad nos han ayudado demasiado, no tenemos servicios en la colonia y nos han proporcionado pipas de agua y queremos llevar esto más a cabo, más lejos, para que ellos nos puedan solucionar nuestro problema. Y Mébis Ixtapaluca tendrá en próximos días mesas de trabajo con los más de 20 afectados para buscar una solución a este conflicto. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. ¡Gracias!